...convencer a nadie porque el que está puesto en una posición, mantiene una posición, es muy difícil cambiársela, pero yo creo que todo esto nos viene bien, por lo menos no perjudica a nadie, ni perjudica a los jugadores, ni perjudica a los jugadores, y además somos una selección más añadida a todas las que ha jugado, en el día de hoy ha jugado, o sea que es que no somos una excepción, ¿verdad? Y si encima aprovechamos este contacto con este país, es lo que nos vamos a encontrar en el próximo a poco a la federación, en el que todavía está en la de los... Entrenador, su evaluación del nivel que usted vio de la presión panameña de hoy...